saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del mercedes amg glv 35 y como dice el título de este artículo deportividad moderada bueno el último integrante de las familias uv de mercedes acaba de estrenar una versión amg más asequible en su gama y bueno ahora a continuación vamos a mencionarla bueno se lleva varias semanas detrás de él y finalmente la marca alemana de la estrella ha presentado en sociedad su nuevo juguete de altas prestaciones se trata del mercedes amg glv 35 es decir la versión de acceso del último integrante es lluvia la familia de modelos más deportivos de la automotriz de stuttgart y bueno al igual que ocurre con los clase a y c la de idéntica denominación se encuentra una serie de detalles diferenciadores pero no algo exagerado puesto que la variante prestacional el glv 45 aún está en desarrollo y bueno como sabemos por el momento no se tiene que conformar con un modo se tendrán que conformar con un modelo que quiere contentar a su público ofreciendo una capacidad de hasta 7 asientos y unas prestaciones propias de un deportivo actual bueno si se comienza la parte estética la imagen del suv se ha modificado con respecto a las versiones estándar gracias a una a la presencia de un kit de carrocería específico desarrollado por los ingenieros de amg y bueno en la parte frontal lo más destacado es la presencia de una parrilla novedosa y unos parachoques más agresivos que lucen una entrada de aire más generosa así bueno los cromados hacen acto de presencia en la parte inferior del lateral así como un marco de ventana mientras que en la saga destaca el alerón un llamativo difusor y dos colas de peovaladas y bueno el remate lo ponen las llantas de alación de 19 pulgadas en acabado brillante hasta 21 en opción bueno en la parte del habitáculo se encuentra con un con un espacio cargado de tecnología materiales de alta calidad y un enfoque deportivo lo más destacado sigue siendo el sistema de infoentretenimiento mvx de mercedes así como una tapicería de cuero de microfibra con doble costura y los y unos cinturones seguridad rojos como no podía ser de otra manera el cuadro instrumentos es digital y presenta tres estilos de visualización classic sport y super sport bueno el verdadero protagonista está debajo del del capó y no es otro que un motor turbo alimentado de cuatro cilindros que tiene dos litros de desplazamiento desarrolla como potencia 306 caballos y como par máximo 400 nm y va asociado a una caja de transmisiones de tipo automática con doble embriague y ocho marchas así como un sistema de tracción total formati que es capaz de repartir el 50 por ciento de la energía a cada eje bueno gracias a ello gracias a todo esto el este modelo acelera de 0 a 100 en tan sólo 5,2 segundos y su velocidad máxima está auto limitada a los 250 kilómetros por hora bueno por último cabe destacar que el conductor podrá elegir entre cinco modos diferente conducción es 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 slippery confort sport sport es por más e individual así como otros dos programas fácil que avance en el denominado amg dynamics que afecta tanto a la entrega de potencia como al sistema de tracción total la dirección y el esp y bueno con esto me despido adiós camis fuera chao fr Jade f fr r